Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Red Music. Pues en esta ocasión no es una lección y tampoco una tarea lo que se va a ver, sino que es algo fuera de lo común. A ver, señor Ulises, ¿de qué se trata en esta ocasión? Pues este video es a petición de uno de nuestros suscriptores, así que vamos a aprender a cómo tocar cierta canción. ¿Y qué canción es esa? Pues se trata de nada más y nada menos que de... Pichota. Entonces vamos a ver qué acordes lleva la canción, o más bien qué progresión, porque en toda la canción solo hay una progresión y pues desde el comienzo hasta el final. Y vamos a ver cómo se toca, la melodía que se toca en tal parte, lo veremos por partes, al inicio el coro, luego la otra parte y bla bla bla. Vamos a ver también en qué tonalidad está y como les decía, les voy a dar la progresión por si ustedes quieren intentarlo en otra tonalidad. Y sin tanto rodeo, vamos a comenzar ya. Entonces, para empezar, ¿en qué tonalidad está la canción? Pues la canción está en la tonalidad de do sostenido menor, pero resulta que durante toda la canción tenemos la misma progresión. Y pues vamos a basarnos en las progresiones de la tonalidad menor natural. Por lo tanto, ¿qué acordes se deberían ejecutar, o más bien qué progresión se debe ejecutar durante toda la canción? Pues como es la tonalidad menor natural, obviamente vamos a hacer el 1, haremos el 1 para luego pasar al 4, luego nos vamos al bemol 7 y luego finalizamos con el 5 y volvemos a comenzar de nuevo. Y así está durante toda la canción. Y como ya hemos mencionado que está en la tonalidad de do sostenido menor, pues los acordes serían los siguientes. Como el 1, tendríamos a do sostenido menor, luego nos pasamos al 4, que es fa sostenido menor, luego nos pasamos al bemol 7, que es si, y luego nos pasamos al 5, que es sol sostenido menor. Ahora que ya tenemos la progresión, vamos a proceder a la melodía de la canción. Vamos a dividirlos por partes, entonces esta será la primera parte. ¿Cómo se toca la primera parte? Haremos la siguiente dinámica, pues lo voy a tocar de una forma bastante lenta, lo tocaré bastante despacio y de ser posible también pondré las notas aquí en la pantalla, porque no quiero estarlas mencionando, me da hueva. Voy a poner aquí las letras que se tocan, mientras yo lo estoy tocando despacio, y cuando ya lo he tocado despacio, luego lo tocaré a un ritmo normal. Es más bien, o al tiempo normal que normalmente se toca. Entonces vamos con la primera parte. Ahora lo tocaremos a la velocidad normal. Ya hemos tocado la primera parte, ahora después de esto viene lo que es el coro, y pues siempre la misma dinámica, voy a tocarlo despacio para luego tocarlo a la velocidad normal. Entonces primero vamos a hacerlo despacio. Ahora vamos a la velocidad normal. Después del coro viene una parte distinta, entonces vamos a tocar primero esa parte, y luego después de esa parte viene otra parte. Pero primero tocaremos un pequeño fragmento para memorizarlo y acostumbrarnos a él, para luego entrarle con todo al siguiente fragmento. Entonces, ¿cómo se toca el siguiente fragmento? Pues lo tocamos de la siguiente forma. Ahora lo haremos a la velocidad normal. Ahora pasamos a la siguiente parte. Siempre lo haré despacio, primero despacio, y luego lo haré a la velocidad normal. Siempre lo haré despacio, primero despacio, y luego lo haré despacio, y luego lo haré despacio, y luego nos volvemos a topar con otra parte que es distinta. Entonces, como siempre, la tocaré despacio, y luego tocarlo a una velocidad normal. Vamos primero tocándola despacio. Ahora lo tocaremos a la velocidad normal. Después de esta parte, pues simple y sencillamente viene, se toca lo mismo que se tocó cuando comenzamos, es decir, esta parte. Y luego nos volvemos a topar con el coro, y pues ejecutamos lo que es el coro, y ya. En esta ocasión, pues el coro se repite dos veces, y luego vamos a pasar a la siguiente parte. Entonces, ¿cómo se toca la siguiente parte? Se toca de la siguiente forma. Igual lo haremos despacio, y luego a la velocidad normal. Ahora, una velocidad normal. Ahora, vamos a la siguiente parte. Sí, ya estoy harto yo también de muchas partes, pero esto va parte por parte. Entonces, vamos por la siguiente parte. Ahora lo haremos a la velocidad normal. Luego, después de esta parte, viene lo que es la misma parte que se toca al principio, que digamos que es como un preludio al coro, o es como un precoro, para luego caer al coro, el cual se repite por dos veces. Y eso sería lo que es toda la canción. Entonces, todo unido quedaría de la siguiente forma. ¡Vamos! 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 Y eso, queridos amigos, ha sido todo por hoy. Así que me despido. Muchas gracias por haber visto el video. Recuerden de que nosotros poseemos música sin copyright, pues si ustedes quieren utilizarla, ya sea para cualquier cosa. Y pues, si ustedes quieren aprender piano, pues este canal también sube lecciones de piano. Y pues, pueden aprender con nosotros y tenemos una lista de reproducción destinada solo para eso. Muchas gracias por haber visto el video y eso es todo. Y con su permiso, voy a meterme a un horno de mil grados para poder pulgarme. ¡Adiós!